Vaselina y limón para quitar arrugas, quita manchas en 20 minutos. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el video de hoy te diré como quitar las manchas y las arrugas en 20 minutos con vaselina y limón. Antes de continuar te invito a darle me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame un corazón y si eres parte de la familia, déjame una fruta y te dejaré un corazón. La piel es el órgano más visible de nuestro cuerpo y es uno de los más afectados por nuestro entorno, ya sea por la causa de polvo, del humo de los automóviles, los rayos del sol o el maquillaje, pueden ser causas de daño en la piel. El hecho de que la aparición de arrugas es inevitable en todas las mujeres y es muy desafortunado, las mujeres usan una gran variedad de tratamientos cosméticos, cremas y métodos para evitar que aparezcan, pero no puedes estar seguro del resultado, incluso las cremas más caras porque no garantizan que te salves de esas imperfecciones. Las mujeres y los hombres asisten al spa que tienen costosos tratamientos que prometen borrar las arrugas y líneas de presión y otros prefieren visitar a un cirujano para que les aplique el famoso botox. Todos estos tratamientos que hacen es para hacer sufrir tu economía, con el fin de lucir una piel más bella, pero como dije antes, llega un punto de que esto ya no es suficiente. Esto le puede suceder a cualquier edad, no solo por los pasos de los años a tu cara se le afecta, por supuesto, a medida que envejecemos aparecen arrugas, pero las manchas y las pecas pueden aparecer antes en cualquier etapa de nuestra vida, por lo que debe tener una rutina de belleza. Si te está gustando el video, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiendo. Esta es una pequeña muestra de apoyo que me puedes dar y te estaré muy agradecido. Cuando nuestra cara se ve afectada por esas imperfecciones molestas, corremos a comprar cremas que contienen productos químicos para disminuir las manchas y las arrugas o sumercernos a cirujías o tratamientos faciales que son agresivos y esto solo para recuperar la cara. Hoy te vamos a mostrar cómo preparar una mascarilla para prevenir y eliminar las manchas y arrugas de nuestra piel de forma fácil y natural. Es importante tomar suplementos nutricionales que la piel necesita. Además, debemos aplicar tratamientos faciales para que la parte externa de la piel también sea neutra. Es por esto que debes aplicar vaselina con limón en la siguiente receta. Ingredientes que necesitaremos son una cuchara de vaselina y una cuchara de jugo de limón. Su preparación y uso. Solo tienes que mezclar la vaselina y el jugo de limón hasta que tengas una pasta homogénea. Aplica esta mezcla durante siete noches seguidas. Debes dar masajes circulares cuando apliques la mezcla en tu cara y dejarla actuar durante 35 minutos. Entonces, lava tu rostro con abundante agua tibia. También puedes aplicar en las manos, rodillas, codos, ya que elimina las manchas oscuras de la piel. Antes de que se me olvide, me gustaría saber de qué país o ciudad estás viendo este video. Déjame un comentario para que en nuestro próximo video te enviemos un saludo especial. El saludo de hoy es para Francisca Ruiz desde México, Laura Zabaleta desde Argentina y María Garavito desde Colombia. Gracias a todos por ver y compartir nuestros videos. Propiedades medicinales de la mascarilla. El limón tiene la capacidad de eliminar las manchas, acné, arrugas y cualquier otra afección dérmica gracias a sus cualidades antioxidantes, antibacterianas, minerales y vitaminas, entre ellas la vitamina C. La vaselina, por otro lado, tiene propiedades humectantes y antiinflamatorias. La combinación de ambos ingredientes hace que la piel se vea mejor, más joven y sana, pues juntos elimina radicales libres y promueven la producción de colágeno, un deterente muy especial para la dermis. Así que recuerda que no debes esperar a tener un problema de la piel para empezar a cuidarla. Para todo esto, los remedios naturales, como el mencionado anteriormente, pueden ser grandes aliados a la hora de cuidar tu piel, especialmente cuando el ingrediente principal es el limón, el cual posee cualidades especiales para limpiar, humectar y desentoxicar la piel. Con esta mascarilla, no sufrirá más por la aparición de manchas y arrugas, ya que estará nutrida por completo. Esto evitará que se deteriore y se note al pasar los años. Si llegaste aquí, califica este video de 0 a 10 para saber que te ha gustado. Si viste el video completo, déjame la frase, adiós arrugas. Así sabrán que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.